Música Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar El mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Música Te he buscado Por donde quiera que voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? De lejos estás De mí Música Música ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí Música 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 Música